¿Cómo están amigos del Pepper YouTube? Soy Jerzo Monseguera y en esta ocasión quiero cantarles una rola grupera del grupo mexicano Industria del Amor y la canción se llama Enamorado de tus ojos. Espero que les guste, ahí les vamos. Enamorado de tus ojos Enamorado de tus ojos Soy loco, loco, enamorado de tus ojos Esperando poco a poco la oportunidad Espesar y locura con mucha ternura en tu pelo de calma Esa rosa que encierra mil cosas que nunca se pude levantar No quisiera, no salgo de asientos Y también mis sentimientos que he guardado para ti Enamorado de tus ojos Espesar y locura con mucha ternura en tu pelo de calma Esa rosa que encierra mil cosas que nunca se pude levantar No quisiera, no salgo de asientos Y también mis sentimientos que he guardado para ti Espesar y locura con mucha ternura en tu pelo de calma Esa rosa que encierra mil cosas que nunca se pude levantar Y también loco, 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 loco por tu amor ¡Gracias!